Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Pokémon X. Estoy en Pueblo Jantra, me parece que era conseguir la super evolución, mega evolución, como se llame. Y subí un poco de nivel y eso, no, no subí de nivel, he super entrenado a Pikachu, a nadie más, me temo. No he tenido mucho tiempo para jugar desde el otro día, así que, así que, así que, na. Pero... Tenía que ir por la parte de la derecha, supongo. Aquí me dieron surf, le enseñé surf a la rana. Y por aquí, lo dejamos el otro día, por esta ruta, me he vuelto a la ciudad, vale. Vale, pues, este tío me dio un Lapras, que está felizmente en la caja. Y no creo que nadie me moleste. Ahí voy a golizmear, que no me había dado cuenta de esta ruta por aquí abajo. Y ya está. Uh, todo esto para una valla. Vaya peras, y bueno. Eh, entre vídeos, lo único, lo que sí que he hecho es volver al huerto y pillar vallas, y... Y he estado criando unos cuantos huevos más. Que como no puedo... No. He utilizado el reprimiento para volver para acá. Vale. Habrá que usar surf. La bahía azul. Todo proviene del mar, incluso la vida... La mismísima vida, tal y como la conocemos. Debo usar surf. Alguien más por la playa, por cierto, haciendo el gilimongo... Ah, nadadores. Pikachu, estás delante porque vas a ir delante. Porque van a venir nadadores. Y sus Pokémon acuáticos, acholón. Usamos surf. Lo de la interfaz, lo que lo estamos viendo en el livestream, no está actualizada ni de Blast. Lo voy actualizando con lo que voy haciendo en YouTube. Nadando, me paso el día nadando. Pero nada en solitario, que coste. Oh, Dios. Les han cambiado el dibujo a los nadadores. Eh, vale. Pikachu. Vamos a hacer... Le sacamos bastante niveles con una bola a bol, yo nos lo cargamos. A ver, Pikachu no puede coger más EVs, no lo pongo en superantrenamiento. Le he subido los EVs a Pikachu. Pero lo dejo ahí abajo, para que no tenga ninguna otra cosa que me distraiga. Porque Pikachu ahí abajo, pegándole al saco, no hace nada. Supongo que es otro pez. Lo que me va a sacar, así que... Oh, Dios, es el... Es un Percebe. Estás ganó un rayo. Un puto Pokémon Percebe, macho. Perdiendo, me paso el día. ¿Por qué cantáis? Pero pierdo con mi equipo, que coste. Tú no nadabas solo. Bien, nada útil ocurrió en el agua. Tampoco podía ir a ningún sitio. Esto era... ¿Puedo ir a algún sitio? Espérate un momento. A lo mejor puedo ir por aquí abajo a alguna otra parte. Ah. Pues no he encontrado nada. Vale. No podía ir. Era la ilusión de poder ir a algún lado. Tú lucha conmigo, anda. Me harté del ritmo frenético de la ciudad y decidí emprender un viaje sin rumbo. Ah, mochilero. Pensaba que eran montaneros. Ah, Dios. Me sacaba azar y huele a esta. Ah, tipo normal. Debería cambiar, pero va. Da igual. Saco un huevo de nido, pero eso es balasbol, tío. Y que esto está apuntico subir. El otro día evolucionamos a Charizard. Conseguimos a medir a Charizard. Me regalaron un Lucario. Mega Lucario ya directamente. O sea, que ahora tengo dos Mega Pokémon en el equipo y estoy bastante cheto. Pero estoy usando a Pikachu porque estoy en la puñetera playa y me van a sacar Pokémon de agua. Es lo suyo. Pero sí, tengo a Mega Lucario y a Mega Charizard en el equipo ahora mismo. Quizá también debería tomarme los combates con Balcan. Si llevas un Pokémon nada más, con más calma que eso no te puedes tomar los combates. Y... Tengo... Ah, quité golpe roca. Bueno. Será optativo lo que se puede conseguir con golpe roca. Así que no pasa nada. No sé quién dijo que podía haber fósiles en las piedras. Pero vamos, yo no encontré ninguno. Aunque sería curioso. Es el rancho de cabras. Voy a ver, voy a pedir permiso antes de robar una cabra. Aunque si no me dan permiso puede que la robe igual. Los esquilos me tienen enamoradita perdida. Vaya, es como si hubiera... Vaya, como si hubieran usado atracción contra mí. Habla de ese movimiento. Toma, te lo regalo. Vale. Atracción. Puedo no usarlo jamás. Bien. Muchas gracias. Cuando un Pokémon se enamora del otro, del sexo opuesto, se lucen las probabilidades de que ataque. Es una putada. Contra lo hacen a ti, pero cuando lo usas tú no da nunca. No vale para nada. Cuando veas algo de un esquido, se dice esquido, escaido, no lo sé. No podrás recoger los objetos que están en el suelo. No sería tener buenos modales. Vaya, no tiene nada que ver con los modales. Y la papelera sigue vacía. Algún día alguna papelera tendrá algo para mí. Algún caramelo raro tiene que ser además. Algo cheto. Aquí no hay más permiso para robar cabras, pero puede que lo intente de todas formas. Aunque vi por ahí un objeto perdido. Había un objeto en alguna parte, ¿no? Ah, 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 ahí abajo. Mirada. No sé llegar. ¡Cabra! ¡Ven! Vale, tengo que coger una que está despierta. ¡Jeje, estupendo! ¿No te crees que aún no he puesto resistencia ninguna? A la primera voy en cabra. Vale, ¿puedo saltar la valla? Nah, ¿puedo correr? ¿Puedo bajarme? Ah, lo puedo manejar también con el stick. Esto lo puedo saltar, lo cual está bien. Pero no me va a dar el objeto. Y yo quiero el objeto. Este objeto. A ver, cabra, espera un momento. No te huyas, Nina. Dulce de nata. Ah, esto conseguí uno. No recuerdo para qué eran. Solo puedes me devolucionar uno por combate. Ya había oído eso. Ya. Las fósiles salen las piedras del agua donde conseguiste romper todos esos fósiles y no me sale ninguno. O sea, una cosa de suerte, imagino. Eh, me está sirviendo para algo esto de montar aquí en el cabritillo. Uh, hay agua profunda. Me pregunto si luego te darán buceo o algo así. A ver, cabra, espera. Piedra día. Vale, esto era para algo. Para algo un poco más especial. Y... No, un hueco así sin sentido, sin ningún objeto escondido. Mal me parece hoy, Nintendo. Monta en la cabra otra vez. Ah, evoluciona la palomita de maíz. Le dan por culo a la palomita de maíz. ¿Dónde se supone que tengo que ir? Ya me he perdido esto en... Eh, espérate. Ah, es que esto está roto. Vale. Yuhu, nos escapamos, cabra. ¿Puedo meterme? Eh. No podéis verme cuando estoy montando en la cabra. No podéis hacer nada. Vale, espera. Te mando un saco de ataque X. Eso sí que me interesa, Lucario. Lo vas a usar mientras. Un saco de ataque L, quiero decir. Un saco de ataque grande. Que mientras lo vaya usando. Hola. No puedo ni hablar ni entablar combate cuando estoy... ¿Y puedo encontrarme Pokémon al azar? Tampoco. O sea, la cabra me da inmunidad. Total y absoluta. Contra todo. Buenas. Pues, hombre, querría luchar en los combates. A ver, cabra. Déjame hacer una cosita. Voy a poner a Lucario. Ya que me lo han dado, debo subirlo. Voy a poner delante. Espera, cabra. Tú, combate Pokémon. ¿Quién avisa nuestro traidor? Mi legión de tipo bicho está en plena forma. Cuidadito. Has elegido el mejor tipo contra el... Ah, no. Espérate. No he puesto a Benafle. Que he puesto a Lucario. Delante. Vaya. Ah, da igual. La evolución hará igual. Tú, has elegido un mal día para luchar contra mí. ¿Bicho le afecta tierra? O bueno, es bicho volador probablemente. Le debería afectar tierra. O es roca lo que le afectaba. Da igual. Con la mega evolución suelo que tiene una barbaridad. Detección. Mega evoluciono primero y luego ataco aunque no me toque... Aunque... Ah, mierda. No le afecta. Pero bueno, puño incremento. Ya está. Que poco le quito. No es eficaz. Y cada vez es más rápido él. Ah, da igual. Cada vez voy a ir quitando más. Tres puños incrementos se muere. Es que como roca es súper efectivo contra volador. Pero no le afecta tierra. Me confunde a veces. Porque para mí roca y tierra es como lo mismo. La mitad de los rocas son roca-tierra. Poco a poco, hostias, incrementalmente más fuerte se muere. Y ahora, a ver si tiene un segundo Pokémon. Vale, espérate. Voy a probar. Solo por... No es que me fíjate, pero voy a sacar Avenar porque entonces no me va a dejar mega evolucionarlo. Pero entonces Megalucari se va a quedar mega evolucionado dentro de la... Del equipo. O sea, se lo vuelvo a cambiar. ¿Saldrá mega directamente? Es lo que quiero ver. Oh, mierda. Este no es... Este no será... Bicho fuego o alguna polla de esas. Míralo, no puedo mega evolucionar. Eh, qué lástima. Voy a probar. Con mi yo y ni a ver. Estoy experimentando con lo de mega todavía. Vale, no es... Es que como es rojo, digo, a lo mejor es fuego. A lo mejor es bicho fuego y ya no le hago nada, pero bueno. Ahora para el siguiente voy a cambiar a Lucario otra vez para verlo. Pero así ya... Así ya me quito la duda. Sí, mira. Los Lucarios están ahí con la forma... Con los... Con los adornos detrás de la cabeza. O sea, que sale mega forever. Bebé. Guay. Pues ya lo sé. Mierda. Ah, pues puño incremento. Si es que no tengo otra cosa ahora mismo. Si muere y lo usa revivir... Sale sin mega y no puede mega evolucionar. Ah, mira. Curioso. No le quito... Una mierda. Un momento. Este no era... Bicho hielo o alguna pollez. ¿Wirped? ¿Wirpede? Quiero recordar que tenía algo extraño o alguna cosa de hielo había con este Pokémon. Decídmelo y oslo. Ahora... Vale, entonces sí que puedo usar ataque oslo. Vale. Voy a ello. Dicho veneno. Ahí no. Pues entonces lo confundí con otro. Se ha protegido justo. Que no te protejas. Por cierto. Ahora que tengo los Pokémon mega chetos tendría que volver en algún momento a... Tendría que volver yo en algún momento a la ciudad... A París. Porque en el restaurante todavía no hice la tontería esa de solo dos turnos. Matar a los... A los Pokémon para comerme los platos. Debería haberlo hecho hace algún tiempo ya. Cuando me den vuelo haré todas esas cosas que se me quedaron... Entre medias. Anticipo. Olvidar. Anticipo que hacía exactamente... Ah. Protege de ataques rollo ataque rápido y eso. Es interesante. Pero no es tan útil para ahora mismo. O sea que... Me temo que no. Pero no tengo vuelo. Nada. No. No tengo vuelo. Estoy atascado. Yendo y viniendo. Como... Bueno. Ahora puedo ir en cabra. Pero... Pero andando como los pringados. Ya puedes haber avisado. De cómo te las gastas. Mi legión está de muy mal humor. Tengo los Pokémon mega evolucionados. No puedes hacer nada desde el principio. Así que si no te importa. Me voy en mi cabra. Aunque hubiera molado poder usar la cabra en cualquier sitio. No solamente donde pongan una granja de estas. Pero bueno. A ver. Había otro entrenador por aquí. Y debo mirar qué Pokémon salvajes hay. Uh. Perdona. Perdona. Furzi. Eh. ¿Tienes envidia de mi cabra? Te voy a enseñar de que somos capaces yo y los míos. Somos una piña. Espero que no utilices bichos también. Porque mejor de esas lucha. Cría Pokémon. Puede sacar cualquier puta cosa. Seis hiperveneno. Bien. Veneno es uno de los tipos que nunca sé qué cojones le afecta. Me voy a evolucionar solamente porque puedo. Y espero que no sea tierra de secundaria o algo así. Así que. Lanfarosita está en la bahía azul. Pero una cosa. Para buscar las megapiedras no hace falta hacer algo antes en particular. Llegar a algún punto de la historia o algo así. Siglo y tierra son efectivos contra veneno. Vale. Gracias. Ya lo sé. Porque veneno es uno de los tipos que siempre se me escapaba. Incluso. Aunque vuelva a jugar al rojo. Que hay menos tipos que saberse. Veneno es uno de los que me despistan. Ey. Triturar. Me gusta como suena eso. Por cierto. Debería usarte más. Es como mordisco. Pero mejor que mordisco. Adiós mordisco. Tiene menos PP. Pero bueno. Ahora mismo tengo bastante Pokémon y bastante variedad. Creo que esta te la dan a. La mega. Por cierto. Mil Tank. Seguro que la han puesto Ada o algo a Mil Tank. Pero era normal antes. Imagino. O sea que. Tengo ataques de lucha. Sigo luchando. Para buscar todas las mega piedras. Debo hacer una parte de la historia concreta. Pero para la mega enfarosita. Si es que se llama así. No hace falta. Porque. Gustaríame. Cogerla. El chat vuelve a ir mal. Bien. No sé. Es cosa de Twitch. Puede ir mal o bien. Según le apetezca. Más que piñados. Vamos a estar apañados. Si seguimos así. Vosotros sí que formáis un buen equipo. Todavía no me han sacado. Los entrenadores de 6 Pokémon. Ya. Ya tengo mega evoluciones. Ya creo que podría enfrentarme a un equipo de 6 Pokémon. ¿Sabes? Juego. Un momento cabra. Aquí tiene cabra que escondió. Y no te deja en el mejor sitio para poder acceder. Va follada la cabra. Ajá. No he usado todavía mis espadas. Tengo que ver qué animaciones tienen y tal. Vale. Cabra, vamos. Espérate. Voy a ver qué Pokémon hay. Que todavía no he golizmeado en esta ruta. Que estoy empanado. Una vaca. Lucario, la vas a matar. Ay no. Se me ha olvidado mega evolucionar. Bueno, da igual. Para el siguiente hostia. No merece la pena. Tarda más la animación. No merece la pena. Au. Me has quitado muchísimo. Pero si. Puño incremento no tiene muchos PP. No voy a poder tener a Lucario delante mucho tiempo. Tiene que estar. Bueno, sí. A lo mejor el típico. El típico. Entrenador con seis. Con seis Magikarp. Dicen que viene pronto. Por lo visto. Ese es el momento en el que te empiezan ya a salir los entrenadores con seis Pokémon. O sea que. No ha de faltar mucho. O sea que ya. Está un poco feo tener mega evolucionar. Paso de. Paso de esto. Paso de vosotros. Un montonazo. No me pagan por matar a Willcruz aquí. En mana. Ya digo. Tenía que haber algún replente solo de hordas. Bueno no. Sería un mal gasto increíble. Pero. Pero no sé. Más ataques en área necesito. Oh. Un Execute. No tengo muchos de. Una pregunta. A Executor. Le han puesto una tercera evolución o algo. O sea. Una evolución después de Executor. Voy a cambiar. A Ben Affleck. Que lo voy a matar rápidamente. No porque a muchos de primera generación le metieron nuevas evoluciones. Como por ejemplo a. ¿Cómo se llamaban? Magmar y esos. Les pusieron una. A Magmar y el. Y. A mí no recuerdo como se llamaba. Y el. Electabuzz. Le pusieron. Me ha envenenado al hijo de puta. Le pusieron. Una pre evolución. Y una evolución después. Me parece raro que me hayan puesto Execute. A lo mejor. O sea. Executor. La evolución de este. Que es una palmera. Otra evolución. Ya que algunos de la primera generación. Si que le hicieron eso. Vale. Me siento envenenado. Pero. Volví al. Volví al huerto. Y tengo 50. Y. Puñeteras. Vaya. Melog. O sea. Que creo que puedo quitarle el veneno. Bastante bien. No. No. Y. Mega no digo. Pero. O. Omega. O aunque no sea mega. Una tercera. No sería tan rara que. Ya digo. A muchos Pokémon de primera. Que eran buenos. Aún así. Les pusieron otra evolución en siguientes generaciones. Pero se quedaron un poco atrás. Pistas para entrenadores. Puede que un movimiento oculto. Puede usar un movimiento oculto. Aunque el Pokémon no lo conozca. Aunque el Pokémon que lo conozca esté debilitado. No sé leer. Por lo visto. Vale. Una pregunta. Tú. Luchar contra mí. Aunque no sea una pregunta. Hundir la cabeza en el cuello de mi Taurus. Y percibir su olor. Es una señal luminosa. Que anuncia que te voy a meter. Un movimiento de tipo lucha. Por el orto. Mega evolucionado. Que te vas a cagar. Cría Pokémon Bertín. Y a este también. Ah. Mierda. Era. Este tío. Era normal. O qué era. Porque como tiene diseño así como de rayos. A lo mejor es eléctrico. Vale. Es normal. Ah. El otro un Shaper. Pues lo más probable que sea un Shaper. Que es veneno. Y tengo la cosa ósea. O sea que bien. Ah no. Taurus. Claro. He hablado de Taurus. Ir luchando. Mi puño va a ser ligeramente más fuerte aún. Vale. Por Dios. Va a ser igual de fuerte que antes. Subias a alguno. Mostrarás a algún Pokémon a nivel 100. No. O sea. Probablemente lo que grabe de Pokémon. Llegué hasta. Superar más o menos todo lo que haya que hacer. En el juego. En la historia principal. O sea. Supongo que los cuatro. Elite. Como se llamen. De todos los juegos. Y después capturar al típico Pokémon Chetto. O será el Serneas. En este caso. Y no sé qué más habrá por hacer. A lo mejor lo subo alguna cosa de algún combate online. O no sé cómo lo haré. No tengo ni idea. En el paso de XQ. Quiero ver si hay alguna otra cosa interesante por aquí. Torchic. Se da demasiado. Torchic ya tengo otro Torchic. Por cierto. Criado de huevo. Aunque no lo voy a meter al equipo por ahora. Aunque luego a lo mejor hago. A lo mejor hago yo que sé. Pasarme la liga con distintas combinaciones. Un Slowpoke. Pasarme la liga con distintos equipos o algo así. Mostrando qué equipos me he hecho yo aparte. Además del que estoy usando aquí. O algo así. No lo sé. Ya veré. No lo he decidido. Pikachu. Me han dicho que quieres matar un Slowpoke. ¿No tiene mucho más después de la liga? Ah. Yo pensaba que sí que tendría más. Más cosas después de la liga. Entonces. Pero. El Pokémon típico Chetto. O sea. Serneas en este caso. ¿Se consigue antes o después de la liga? Porque yo me acuerdo que Mewtwo originalmente se podía conseguir. Ah no. No. Mewtwo siempre se podía conseguir después de la liga. Creo recordar. Hostia. Y Mewtwo. Claro. Mewtwo tiene que estar por aquí en algún sitio también. Y los tres pájaros legendarios. O sea. Que tiene que haber cosas. Se consigue antes de la liga. Dios. Qué chetos. Y Zigarde. Bueno. Sí. El Z. Pero es que. He visto lo que habéis hecho aquí. Cabra. No puede subir escaleras. Hasta luego cabra. No, no, no. Despídete de la cabra. Tú no seas Magikar Man. ¿Verdad? Preparar, lanzar, esperar, recoger. Así es la pesca en dos patadas. Son cuatro palabras. Pero vale. Tiene los seis. Este es el de los Magikar. Bien. Pikachu se va a inflar. Con Serneas. No, pero no quiero pasarme la liga con Serneas en el equipo. Es demasiado barrio bajero. A ver. Primero. ¿Cuál tengo con men... Ah, debería usar a Godzilla también. Porque esto es experiencia gratis ahora mismo. Debería usar a Lucario y a Godzilla. Voy a ir cambiando de tío que mata al Pokémon. Por cada... Por cada... Esta. Voy a irme los rulando. Me gustaría pescar un Magikar, por cierto. Porque... Gyarados ha sido uno de los que siempre, siempre, siempre he llevado en todas las veces que he jugado a los Pokémon. Porque Gyarados salía también en Rubí, ¿verdad? Gyarados siempre ha sido mi Pokémon de agua. Ahora he cogido el inicial de agua, pero es la primera vez, yo creo. A ver. Por Godzilla. Vas a morderle un poco la rabadilla al pescado. Ya, pero aquí cuando pesco nada más que me salen... Los... Los corazones estos voladores. Es ridículo. Yo intenté pescar Magikar, no me salió ninguno. A lo mejor fue mala suerte. O no, salpicadura. Es más rápido que yo, por Dios. Le saco 10 niveles. Muy rico. A lo mejor es con la siguiente caña, pues... Usualmente era con la caña mala te daban los Magikar, pero han dicho, los Magikar están muy chetos. Gyarados, Magikar no está cheto. Además, tiene mega evolución. Gyarados ahora, aunque es un poco fea. Lucario, tú otra vez. Venga, me voy a ir rulando. Dejé pejar donde estaba el perro. Desaparecido, donde la Pokéflauta. Ahí se podía pescar. Ni idea. Si eso ya volveré. Y así sigue la cosa. Hostia puta, vamos. Ya volveré en algún momento. No por ahora. Y así sigue la cosa. Me ha hecho placaje Magikar. Estamos locos. Me ha atacado. Usualmente este tío solo, solo tenía... Salpicadura. Por lo menos, originalmente, en el Pokémon rojo y azul. No debería sacar a Lucario porque me estoy quedando sin PP. Si para matar Magikar tampoco pasa nada. Es más. Voy a usar a Godzilla solo para estos dos que quedan. A ver si sube al 39. Cierto, cierto. Cierto. Sí, no. Lo del intercambio milagroso es muy al azar. Pero lo que mola es llenarlo de mierda. Juanpel otro día se puso a intercambiar bolsas de basura de estas de la quinta generación. A ver lo que le tocaba. 5 o 6 bolsas de basura de estas, ¿cómo se llamen? No, creo cambiar de Pokémon esta vez. Dices, tío. Es que es lo malo del intercambio milagroso, que la gente suelta las mierdas. Ha sido, tío, me han dado otro Scatterbug. Cosas así. Lo del intercambio milagroso es un poco feo. Pero lo bueno es que hay un intercambio normal que puede decir, doy esto y quiero esto. Lo que pasa es que tiene un sistema de búsqueda malísimo. Pero bueno. Eso te pasa por recoger antes de tiempo. Voy a ser las merriz de mis compadres. Eso te pasa por no evolucionar a los Magikarp. Porque luego tendrás un equipo de puta madre. ¿Qué? No, no, no. No, no. No. No, no.